Pues ahora presentamos al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón, el cual de verdad agradezco que nos hayas aceptado la invitación a participar. Sin duda tu voz es una voz autorizada y además muy importante que queremos escuchar las propuestas porque el sector empresarial debería de empezar este liderazgo en las propuestas para reactivar la economía. Por eso adelante, Taiko. Gracias. Gracias, Paola. Bueno, perfecto. Ahí estoy ya. Bueno, muchas gracias, Paola. Hola a todos. Muy buenas, muy buenos días. La verdad para mí es un honor estar aquí con ustedes y agradezco mucho a Paola por esta invitación a este foro que va a ser muy productivo para todos nosotros y para todos los poblanos. Bueno, del tema económico, que es el tema que a mí me corresponde. Bueno, yo el día de hoy en el Consejo Coordinador Empresarial representamos a 24 cámaras de organismos. Traemos el 62.5 del PIB estatal. Esto como antecedente. Más o menos 24.350 empresas afiliadas a todas las cámaras que yo represento. Y traemos un universo de 1.200.000 empleos en todo el estado de Puebla. Es lo que hoy en día representamos nosotros. Y bueno, la verdad, sí, estamos muy preocupados. Les quiero comentar que al día de hoy tenemos más del 90% de las empresas, comercios, empresas de servicio, industrias cerradas por el tema que ya ustedes todos conocen. Y bueno, la verdad, los empresarios estamos muy preocupados. Ya no podemos seguir aguantando esta situación. Ustedes saben muy bien que tenemos ya muchos negocios. Más de un mes, casi un mes, mes, una semana que empezamos a hacer cierres, cierres voluntarios porque nos los fue pidiendo las autoridades, tanto municipales, estatales como federales. Y bueno, hemos puesto de nuestra parte para poder seguir afrontando esta situación. Nuestro compromiso ha sido, ya ha sido siempre con los tres niveles de gobierno, tratar de aguantar hasta donde se pueda, seguir pagando los salarios correspondientes a los empleados que nosotros tenemos. Pero bueno, sí quiero comentarles que al día de hoy ya ha sido un poco complicado. Y ahí no me voy a dejar de mentir que ahí está René Juárez, donde hemos ya negociado con los mismos sindicatos. En muchos casos estamos al día de hoy pagando el 50% de las nóminas, pero con todo y eso ya no se puede más. Y bueno, otro problema que tenemos, que no tenemos fecha de acudicidad. No sabemos cuándo va a terminar esta pandemia que a todos nos agarró desprevenidos. Y bueno, nuestra labor va a ser seguir aguantando hasta donde podamos. Ahorita lo que estamos trabajando dentro del Consejo de Economía Empresarial es viendo el programa de cómo empezar a reactivar la economía, porque esto no es nada más de que, bueno, abramos las cortinas o los negocios y que esto empiece a funcionar, sino que tenemos que ver un procedimiento, una forma, una guía de cómo vamos a empezar a reactivarnos. Me queda muy claro que las empresas al día de hoy ya tienen muy pocos recursos para poder hacer un arranque que casi, casi les quiero comentar, es como si estuviéramos empezando casi de ceros. Cerrar una empresa y abrirla después de un mes no se dice tan fácil. Y bueno, comentarles que en el tema de los gobiernos municipales y estatales, nosotros como empresarios, sí hemos tenido diálogo, hemos tenido respuesta. Pero bueno, también comentarles que ha habido muchos temas donde no hemos podido llegar a acuerdos, como en el caso que lo vieron hace unos días, el cierre del Centro Histórico, que fue también un cierre que no había, no había por qué cerrarlo. Querían, se cerró la proveeduría, se cerró el acceso a los vehículos, en fin, donde hay más de 90 negocios al día de hoy todavía funcionando. Y bueno, muchos temas que ya hemos venido ahí trabajando, dialogándolos con los gobiernos para que esto no se pare. Muchas veces, desgraciadamente, nuestros gobernantes luego no entienden el tema empresarial, que no saben que una empresa tiene que vender, tiene que produce, vende, y para eso una cadenita, ¿no? Que esto, si no engrana bien, pues esto no puede seguir funcionando y es donde nosotros nos paramos, ¿no? Y al final de todo, bueno, la economía, como lo comentaba Fernando hace rato, la economía la hacemos los empresarios, los que invertimos, los que nos arriesgamos todos los días en seguir creando empleos. Y bueno, yo creo que esto nos dejó muchas, muchas experiencias. Esta pandemia como empresarios nos deja un tema donde tenemos que también hacer procedimientos, porque esto puede volver a repetirse en unos meses o en unos años. Espero que esto ya no vuelva a pasar, pero bueno, hay que estar preparados para eso y que no nos vuelva a agarrar desprevenidos. Podemos comentarles aquí al foro que ninguna empresa tenía un capital de respaldo para contingencias de esta. Yo creo que no hay una empresa en el país y las puedo contar con los dedos que tuviera un presupuesto para una contingencia similar. Y bueno, pues sí, yo creo que se van a perder una cantidad importante de empleos para, yo creo que se fue la señal, ¿verdad? ¿No? Sí me escuchan ahí, ¿verdad? Bueno, comentarles también que se van a perder, en el caso de Puebla, o al día de hoy hemos perdido más de unos 5 mil empleos y se van a seguir perdiendo más empleos conforme se vaya alargando esta pandemia. Y bueno, yo me sumo aquí al grupo, al equipo, cuenten conmigo y con todas las ganas de seguir laborando, seguir apoyando para que todo el sector empresarial no frene y poder seguir esto avanzando cuando esto termine. Muy buenos días a todos. Sería mi propuesta. Muchísimas gracias. Mira, yo quisiera decirte que la mayoría de las fuentes internacionales marcan ya el que esto es una nueva era y definitivamente habrá ciclos. Si no es de la segunda etapa de un coronavirus 19, algo similar y tendremos ya que adoptar una nueva cultura, tanto laboral como empresarial. Pero creo que la buena noticia es que los empresarios mexicanos son de los más creativos del planeta y pues contamos con ellos para salir adelante, porque es el gran motor de México definitivamente junto con los trabajadores. Gracias por tu participación.